Ponte en ritmo Ponte en ritmo, porque yo vengo arrollando con este ritmo caliente que se acaba no sé cuándo, que se acaba no sé cuándo, porque yo empecé a cantar y cuando me meto en ritmo nadie me puede igualar, rumbero pónganse duro que no sé cuándo acabar, ya verás Ponte en ritmo, nene, arrollando Ponte en ritmo, nene, arrollando Ay, ponte ahora que ponte en ritmo, ahora cosa buena que vengo gozando Ponte en ritmo, nene, arrollando No me paren la conga, mamacita linda, ahora cosa buena que vengo mandando Ponte en ritmo, nene, arrollando Los violines, violoncelos de tabaco, van a seguir con el arco Ponte en ritmo, nene, arrollando Ay, no me toque cosa buena, mamacita Ay, mira cosa buena que estoy tocando Ponte en ritmo, nene, arrollando Con mi violoncelos vengo arrollando Ay, mira Carvajal, yo vengo gozando Ponte en ritmo, nene, arrollando Arrollando Con los violines de Benavide, ahora cosa buena que vengo bailando Si, 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 si Si, 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 si Cini, si, si, si Para la vi, para la vi, para la comparúa Si, 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 si Se ve demolido, con el vampira Si, 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 si Ponte en ritmo, nene Arrollando Ponte en ritmo, nene Arrollando Gracias por ver el video.